de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, el canciller cubano ratificó que el archipiélago no será utilizado jamás como depósito, tránsito o destino de este tipo de sustancias. Cada 26 de junio, Naciones Unidas presenta el informe mundial sobre las drogas y llama a reforzar la acción y cooperación para lograr el objetivo de un mundo libre del uso indebido de estupefacientes.